No dudemos, ni un segundo, que las conquistas de la revolución serán preservadas, hoy más que nunca, y todos estos días he tenido en la mente y presente las palabras del inolvidable comandante Camilo Sinfuego, cuando en otro momento crucial de la historia, precisamente en Camagüey, precisó, hombres habrá traidores, pueblos no, y menos Camagüey. En Cuba no hay transición ni vuelta al capitalismo, esta batalla comenzó en 1868, nuestra revolución es una sola, genuina, auténtica, ya tuvimos un Moncada, un Granma, una sierra maestra, un Girón, siempre hemos salido victoriosos, ellos hubieran sido como nosotros, y nosotros hubiéramos sido como ellas, porque mi Moncada es hoy. Nuestra Cuba sigue siendo ejemplo de resistencia, esperanza para nuestro continente y futuro para el mundo. Por eso, contra odiadores, apátridas y vendepatrias, no nos entendemos. En nombre de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles de nuestra provincia mayabeque, rechazamos y denunciamos los actos ocurridos en esta tierra, la cuna de cubanas y cubanos dignos. Defender la revolución desde cada barrio. Las voces se alzaron en defensa de la soberanía, la independencia y por mantener las conquistas alcanzadas por un pueblo que es víctima de un inhumano bloqueo económico, financiero y comercial. Inconformes, confundidos, creo que los dos campos de la cilera de la intervención humanitaria comienzan una parte de la dictación pacífica, que inmediatamente se convierte en actos de agresión, atentados, destacados, saqueos y destrucción. Eso es lo que quieren con nuestro pueblo. Pero eso es el ejército con que cuenta el interno. Estamos reafirmando hoy nuestro compromiso con la revolución. Siempre estaremos a pie de cañón defendiéndola y siempre respaldando todas las conquistas, que es lo primero que tenemos que preservar. Hay que seguir guapiando, como nosotros decimos, el buen cubano. Hay que enfrentar de verdad a esa tropa que está en contra de lo que nosotros hoy hemos logrado en muchos años de revolución, que es la tranquilidad del pueblo.